buenos días amigos y suscriptores de youtube me veo obligado en hacerle este vídeo así súper rápido porque me siento en el compromiso de avisarles de que ya salió ios 9.0.1 y yo creo que hay es 9.1 sale mañana con la salida de bueno sale con el nuevo iphone pero creo que demasiados errores tuvo ios 9 y lo bueno de apple es de que se dan cuenta y rápidamente mandan una actualización los errores que yo lo he sufrido nos es difícil mostrarlo aquí porque para que sucedan suceden solamente en el uso diario o sea que yo lo voy a actualizar y tampoco le voy a poder mostrar si se solucionaron o no yo espero que si el vídeo es solamente para informarles de que a por lanzó la actualización y ya que estamos aquí vamos a leer las mejoras que trae esta solución contiene como dijo ios 9.0.1 la actualización contiene las siguientes mejoras no es nada nuevo que trae chicos sino para solucionar errores de ios 9 es algo que sucede me entienden y lo bueno es esto de que tenemos una actualización solución un error que impedía a algunos usuarios completar el asistente de configuración tras actualizar el sistema solución un error relacionado con un fallo ocasional de las alarmas y temporizadores chicos tengo varios días poniendo la alarma y yo pensando dentro de mí pero qué será que no escucho la alarma no quiero decir que es esto directamente solamente le quiero contar de eso que si me ha estado sucediendo a mí es increíble de verdad no puedo creer que había un error en las alarmas no solucionó un error en safari y fotos relacionado con la aparente distorsión de del fotograma al pausar un vídeo no entendí mucho pero soluciona ese error yo no lo tuve yo tuve errores de que se frisaba la pantalla y es un error hasta que lo retuitee en twitter de que a otro marciano si le estaba sucediendo solucionó un problema debido al cual algunos debido al cual algunos usuarios podían perder datos móviles al utilizar una configuración personalizada del apn es el bpn en inglés creo a través de un perfil estas son las mejoras no dice nada de otros arreglos específicos yo voy a hacerlo y esperar a ver a ver a mover la colita aceptar voy a hacerlos y como les dije chicos es imposible para mí decirle bueno aquí está le estaría mintiendo si les digo aquí está ya está funcionando bien porque es depende a los ustedes ven son 35 megabytes son unos códigos es algo súper sencillo y por eso dice déjame hacer el vídeo para avisarles y como les digo les repito es imposible para mí decirles si solucionó o no ahora en los comentarios ustedes y yo vamos a hablar de eso de que si se solucionó o no chicos yo le voy a hacer hasta aquí como ustedes pueden ver ya se va a hacer rápidamente le voy a dar un poquito de cámaras rápidas para que vean de que si se hizo pero no veo no tiene mucho sentido en que yo les muestre de que si se hizo chicos el vídeo era para avisar yo le voy a llevar hasta aquí si el vídeo me gustó como siempre un amiguito arriba marcial phone cierra sección